Tras haber tenido 10 temporadas cada una con temáticas diferentes, el año pasado nos trajeron una que mezcla, el descubrimiento de un nuevo virus con una serie de horribles asesinatos. Por eso hoy veremos American Horror Story New York City. Todo comienza en la ciudad de Nueva York, donde han estado ocurriendo una serie de asesinatos, y todos estos asesinatos son a hombres gays. Patrick es un policía que está siguiendo este caso, y Gino es el escritor y dueño de un periódico de la comunidad. Bueno, ellos dos ambos son pareja. Adam llega a donde Patrick para denunciar la desaparición de uno de sus amigos, pero bueno, nadie va a hacer nada. Y no sé cómo Adam terminó dando conteo, un fotógrafo que tiene una relación con Sam. Un tipo realmente tóxico y sádico, que le gusta torturar a la gente, metiéndola en jaulas. Que se yo, cada quien con sus pasatiempos. Patrick también tiene su pasado con su ex esposa, Barbara. Y Gino, pues a Gino no le fue muy bien porque lo drogaron y lo secuestraron. Y lo estuvieron torturando un rato. Hannah es una doctora que está investigando algo sobre un virus, el cual se está propagando a través de unos siervos que viven en una isla. Entonces, los erradican a todos. Bueno, y sobre la ola de asesinatos, pues al parecer hay dos asesinos. Uno que está usando lentes y el otro usa un traje de cuero. Y sí, ambos están haciendo estragos por la ciudad. A todo esto, Barbara se ha estado metiendo y se ha estado metiendo y ha estado generando intriga entre la pareja. Hannah se ha puesto a investigar y ha descubierto una especie de amoeba en las muestras de todos sus pacientes. Y sí, los cuales todos pertenecen a la comunidad. Se termina topando con el tipo de cuero y después con Fran. Y ella se pone a contarle sobre unos experimentos del gobierno. Y a Hannah se le suena muy parecido porque los síntomas son bastante parecidos a los que tienen sus pacientes. También descubrimos que Sam y Patrick ya se conocían. Y bueno, él después va a buscar al asesino, pero termina haciendo otras cosas. Pillo. Gino también anda buscando en el bar de su amiga, donde hace un rato mataron a uno. Y sí, resulta que lo vieron por ahí. Después de eso, el tipo de cuero se va y le prende fuego a un bar que había por ahí. Como a Hannah no le consiguieron un permiso para una investigación, ella aprovecha la situación y toma muestras de sangre de todos los gays que quemaron. Vi la oportunidad y lo usé. Patrick y Gino también se encuentran con el asesino, pero este se termina escapando y lo deja encerrado ahí. Y para este punto ya debemos de saber que una gran parte de los personajes ya están infectados con el virus. Gino se pone a sacar entrevistas sobre las desapariciones a varias personas, como a la señora que canta. Los cuerpos siguen apareciendo y Patrick le sigue dando seguimiento al caso. El fotógrafo prostituto termina su relación con el tóxico y ese mismo día se va a meter con el niño bueno de Adam. No, si esto ya parece telenovela. Esa noche ocurre un apagón y ese es el mejor momento para el asesino. Aunque Patrick siempre está ahí y él se va a buscarlo para ver si puede detenerlo, pero... Pues no, no lo logra. Y eso no evita que él salga de cacería. No, y aparte, escuchen esto. Estos dos tipos se lo encuentran y en vez de llamar a la policía o a alguien más, no, deciden seguirlo y... ¿qué pasa? Obvio, los matan. ¿Qué esperaban? Pero obvio que les iba a ir mal. Después, Fran se topa con la señora que canta y esta le ofrece trabajo como clarividente. O vidente, creo, porque... Bueno, clarividente es Billy Dean y ella no. O sea, ella es vidente. ¿Me entienden? Bueno, 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 primero, Hannah y Adam son los primeros en llegar. Ah, y que les cuento, que Hannah está embarazada. Pero, 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 a ella solo le está saliendo la carta de la muerte. Esto la termina asustando y ella se va de ahí. Bueno, les conté que Hannah estaba embarazada y resulta que el padre es Adam. Pero, 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 pero... Hannah tiene algo en sus resultados, lo cual es lo mismo que tenían sus pacientes. Y aparte, también lo mismo que tenían las personas del incendio. Después, tío lo convence de regresar y nuevamente la carta de la muerte y la carta de la muerte y todo ese rollo. Entonces, Adam como que se asustó y le va a contar a Gino. Entonces, Gino decide ir. Pero, Fran no le hará la lectura. Se la va a hacer la señora que canta. Ahí las cosas sí se ponen bien raras. Porque aparece la mismísima Shahad. Sí, el ángel de la muerte. Y esta le dice a Gino todas sus verdades. Y que, bueno, prácticamente se está muriendo. Bárbara también estaba teniendo sus problemitas. Y, bueno, no le demos mucha larga. Bárbara es la siguiente en morir. El dúo dinámico sigue investigando. Pero, verán, una pareja encontró algo en aquella isla de los venados. Entonces, Patrick se va para allá. Pero antes le avisa al mismísimo Sam. Gino se termina dando cuenta de esto y también lo sigue. Ellos se van para la isla y ahí desentierran un cadáver. Gino se da cuenta de esto. Y aquí es donde Patrick nos revela que mucho, mucho antes, él se daba sus escapadas. Y, bueno, tuvo una fiesta loca y todo ese rollo. Y, no sé, hicieron un trío y ese se terminó muriendo. Como que se pasaron de calientes, no sé. Pero, bueno, pidieron ayuda y llegó el tipo de los lentes, descuartizó el cuerpo y lo enterraron por ahí. Y ya, siguieron con sus vidas. Sabiendo que todos ellos ya conocen al de los lentes, se van a buscarlo. Pero, bueno, son un par de idiotas porque ambos terminan siendo capturados. Pero, bueno, yo creo que eso era solo para meter drama. Porque los dos se desatan y pim, pam, pum, le vuelan la cabeza. Y hasta ahí nomás llegó. Y parece que el tipo de los lentes tenía un plan, como que estaba armando una persona con pedazos de los cuerpos y todo ese rollo. Pero, bueno, eso no se terminó de desarrollar. Como que quería ser un guerrero o una cosa sentinela, no sé, bla, 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 bla. A saber. Y será que quería ponerle el corazón de Patrick o no sé qué. Después de eso, Patrick se da cuenta que en el departamento de policías son unos homofóbicos y se larga de ahí. Y después de eso, en el capítulo pasan muchas, muchas cosas que no van a llegar a ningún lugar porque no se van a desarrollar. Porque, spoiler, todos se mueren de SIDA. Sí. Y sí, el SIDA es la enfermedad que ha estado investigando Hannah. Aunque se toman un capítulo entero para vacacionar. El primero en morir es Teo. No sin antes darse una buena alucinada de cosas raras. El siguiente en morir es Sam. También se da una buena alucinada y yo creo que tuvo una especie de redención o no sé qué. Pero bueno, se muere también. Después hacemos un salto de tiempo y vemos que Gino está visitando a un moribundo y ciego Patrick en el hospital. Después él tiene su viaje de redención junto con Barbara. Se va por el pasillo de los recuerdos. Y después aparece la señora que canta y Patrick se muere también. La siguiente en morir es nuestra querida Hannah. Pero bueno, antes de morir ella dejó cassettes y cintas con toda su investigación sobre este virus. Adam se pone a darle seguimiento a eso, pero bueno, no va a llegar a ningún lado. Todo eso termina quedando en nada. Por su parte Gino pasó años y años viendo como cientos de hombres morían y morían de sida. Hasta que un día al final Gino también murió. Y ya así termina la temporada. Y todos se quejaban del final que tuvo The Ad Valley. Que era muy anticlimático y que no sé qué. Pero, ¿y este final? Bueno, así termina American Horror Story New York City. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. ¡Gracias!